Entre copas y humo de cigarro Muy lentamente pierdo el conocimiento Estoy tratando de sacarte de mi mente Y entre más tomo tú te metes más adentro En la cantina de mi barrio me amanezco Bacio botellas gastando mi dinero Ya no me importa si anochece o amanece Lo que yo quiero es acabar con tu recuerdo Ya las mujeres de la barra me conocen El cantinero ya sabe lo que bebo Ya no es sorpresa que mi copa vea tu rostro Ni cuando le hablo a mi reflejo en el espejo Otra botella Sírvame cantinero De las que llevo hasta perdí la cuenta Seguir tomando eso es lo que yo más quiero Estoy seguro que ahora sí me olvido de ella Ya las mujeres de la barra me conocen El cantinero ya sabe lo que bebo Ya no es sorpresa que mi copa vea tu rostro Ni cuando le hablo a mi reflejo en el espejo Música 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 Música